Saludos amigos, espero que estén bien, a ver si les ha pasado alguna vez que tienes tantas cosas por hacer pero no sabes por dónde empezar, así estoy yo, todavía no doy ni de comer, pero ya le recogí cacas pero ya fui con los reptiles, pero ya chequeé gallinas, no sé, como que estoy medio desorientado como que amanecí con muchas ideas en la cabeza de cosas que quiero hacer pero no aterrizo ninguna y te pones a pensar así como de, qué hago, qué hago primero, qué checo y nomás no haces nada vamos a checar cómo está el nuevo integrante, ese chiquitín, está la mamá protegiéndolo ayer estuve checando durante la noche para ver si sí tomaba lechita, para ver si sí ya había tomado sus calostros aquí es la primer leche que toman los borreguitos y es de suma importancia, pero todo está perfecto vamos a checar Vamos a meterle su piquete Al borreguito nuevo y a su mami Un poco de selenio Vitamina B12 Con desparasitante Sabe en intramuscular Eso va directo al cuello Eso va a ayudar a que agarren fuerza ¿A qué me hago? ¿Otra vez la mamá? Ajá ¿Por qué? De el otro lado ¿Se acuerda a tocar? Listo De abajo De atrás Más abajito tu mano Dale ahí Ahora toca ir Pues que será el ayuntamiento No sé qué dependencia sea Porque toca hacer cambio de placos Lo cual se me hace una reverenda tontería Yo apenas cuando compré la camioneta Con la camioneta tengo dos años Cuando la compré saqué placas nuevas Y ahora hay que sacar placas nuevas Porque pues ya saben Cosas políticas Y que quieren los colores del partido Que ahora ganó Y que quién sabe qué Entonces toca pagar Por tus placas que yo ya había pagado Volver a pagar Y volver a sacar placas nuevas Así que vamos a formarnos Esperamos que no haya muchísima gente Ya tenemos placas nuevas Pagué por algo que pagué Hace tres años Tuve que volverlas a pagar Pero bueno Un gasto menos Una preocupación menos El chiste es estar Con todos los pendientes en orden De una vez también pasé a comprar conejo Para alimentar bichos Que es con lo que vamos a alimentar A los carnívoros Hoy a Lilith le tocó un conejo Bastante peludo Bastante grande Pero Ya para el tamaño que tiene Estoy seguro Que no es ningún reto Ni va a ser ninguna complicación Pues buenas noticias mis amigos Llovió Como tenía mucho que no llovía Vean nada más aquí afuera del rancho Se hizo hasta como un río Llovió fuertísimo Que bueno Esperamos que vengan más lluvias Así vean como está todo Vean acá El rancho Que bueno era lo que esperábamos Esta lluvia Va a ser El comienzo Pues esperamos que ya de Del cambio Y que podamos Empezar ya a trabajar El campo Ya para sembrar Que bueno Me da mucho gusto Que haya llovido así de fuerte Voy a checar a los cocodrilos No vaya a ser Que se les hayan caído Las lonas No se ve No se ve que hayan caído Los plásticos Pero voy a echarles Una vueltecita Saldo blanco Todo bien Que bueno Era lo que me preocupaba Pero pues ya cuando está lloviendo Así de fuerte Pues que haces Si ya se cayó El plástico Pues ya ni modo Ya mejor te aguantas Cuando pare Pero Tiene buenas entradas Bueno Más bien buenas salidas De Para el agua Ahí tiene otra cortada Pequeñas Pero ya con el peso del agua Se hacen grandes Se abren Y todo cae Pues adentro Pero todo bien aquí Con los cocos A los ajolotes Les tocó cambio de agua Y mírenlos Vean que bonitos están Creo que no se los había enseñado Vean lo bonitos Que están Vean el tamaño De esas branquias Súper bonitos Vean Enormes Desde que los pasamos acá A esta zona Más fresca Más fría No les da tanto el sol Les puse Este filtro Que es el que se encarga De tragarse Toda la hoja Y los veo muy muy felices Vean ese dorado Que hermoso está Ahí está el negro Ahorita los voy a echar de comer Pero los veo muy contentos aquí ¿Qué creen? Justamente hoy Como se había nublado Pero se iban las nubes Por tanto aire Hoy saqué la manguera Y regué los árboles de aquí De hecho de nuestro durazno De este grandote Hoy coseché nuestros primeros Dos duraznos De la temporada Y estaban increíbles De verdad Estaban súper dulces Bien ricos Aquí esta perita También trae por ahí Una perita La que está allá La grande esa Es la que viene bien llena Pero esta pequeña Trae por ahí una Ya ni sé dónde está El durazno de aquí También viene bien lleno De duraznos Bien bien lleno de duraznos Y nuestro higo Nada más nos había dado Dos higos Pero ahorita ya está Formando más frutos Entonces esperemos Que también aquí Con los árboles frutales Con los árboles frutales Allá buena cosecha Y de hecho me ando echando Varios tutoriales De cómo sembrar Ahorita compró Didi Unas este ¿Cómo se llaman? Unas cerezas Ya vi cómo sembrarlas Y hacerlas germinar Estamos los duraznos Que nos comimos De este árbol Los huesos Los voy a germinar Vamos a germinar Muchísimos árboles frutales Vamos a ver qué se da Y ahora sí plantarlos Bueno esperar a que crezcan De unos 30 centímetros Plantarlos Y este Pues ahora sí ya Dedicarnos a estar regando Para que se nos den Que no se nos vayan a secar Y por cierto Recuerdan que ya habíamos Pesado los borreguitos Ya se fueron los primeros dos Y al parecer Mañana vienen por los otros dos Así que pues vamos a seguir Haciendo producir el rancho A seguir creciendo Y a ver qué Qué otras cosas hacemos Para mantenernos entretenidos Así que cuídense Nos vemos Los quiero Bye